Tecnópolis estaba pensado para ser una fiesta que continúe los festejos del Bicentenario, pero no se pudo. Alrededor de esta propuesta le hemos informado al gobierno que no creemos que sea posible organizar esta muestra Tecnópolis en la avenida Firo al Corta, afectando a Libertador, Firo al Corta, porque le estamos complicando la vida a una parte importantísima de la ciudad de Buenos Aires, en términos de circulación, de gente que viene a trabajar todos los días, con lo cual haría colapsar la ciudad por más de 40 días. Lamentablemente yo creo que en una actitud caprichosa, irresponsable, y con esta actitud de no solo no hacer, sino no dejar hacer, el señor Macri, una vez que nos había dado las autorizaciones, habíamos empezado a trabajar de un día para el otro, lo vimos en una conferencia de prensa, sin habernos hablado anteriormente, anunció que nos sacaba la autorización. El tránsito se cortaba solamente los fines de semana, sábado y domingo, y el día feriado, el resto de los días se transitaba normalmente. Le sugerimos en forma rápida, le enviamos otra nota, donde le dijimos por qué no pensamos de hacerlo en Costanera Sur, o eventualmente en el Parque Roca, Costanera Sur es un lugar que se acaba de usar para festivales de rock, el Parque Roca también se usa para festivales, sería un buen lugar para el sur, lo que no podíamos hacer es aún por una fiesta valiosa como consideramos que es esta, un homenaje a la ciencia, a la tecnología, hacer colapsar la ciudad durante 45 días. Es esta actitud mezquina, esta actitud de envidia, de celos, de que como no son capaces de hacer las cosas que prometieron y de hacer cosas como la que van a intentar, entonces no dejan que otros las hagan, ¿no? El gobierno porteño esgrime como argumento el problema que Tecnópolis traería al tránsito. Sin embargo, no tuvo esos reparos cuando publicitaron el Rally Paris-Dakar, ni cuando promocionó la Fórmula 1, y tampoco le molestó cuando el evangelista Palau convocó a una multitud en la 9 de julio. Cada tema se analiza, nosotros hemos hecho este año, en la avenida 9 de julio, por ejemplo, hemos hecho en conjunto con el gobierno nacional las celebraciones del Bicentenario, el 25 de mayo, fue un corte de 10 días, aceptable, trajo trastornos, pero lo aceptamos. Hemos hecho, organizado por nosotros, tanto sea Subimeta o Daniel Barembo, o vamos a hacer Iñaki Urlezaga, y simplemente ahí son cortes de 6 horas. Nosotros aspiramos a perjudicar lo menos posible al tránsito y, por supuesto, fortalecer la cultura en la ciudad, que la verdad que nos va muy bien con los eventos culturales masivos en la ciudad. Lo que tenemos que ser cuidadosos es en no perjudicar y, sobre todo, no hacer colapsar el tránsito durante 40 días. Mirá, me da mucho gusto porque Lombardi en algún momento me llamó para invitarme hace algunos años, cuando recién subí a Macri. Afortunadamente le dije que no, como si hubiera percibido lo que iba a pasar. Qué suerte, Lombardi, que le dije que no. Estoy tan contento y ahora siento... Se va a hacer Tecnópolis, pero se va a hacer en donde está Citefa, en la avenida de los Constituyentes. Nunca va a ser igual que esto, pero ahora se va a hacer una muestra itinerante. Sí, pero parece una síntesis de si no hay más remedio que hacerlo, que lo hagan, pero que se note poco. Que se note poco, efectivamente. Es una lástima porque, además de todo, esto muestra... Ni siquiera esto es una discusión seria. Si hubiera algún argumento serio, bueno, uno lo considera. Pero esto parece realmente una puja entre chicos. Es una vergüenza.